Y para ponérselo más fácil, hemos salido a la calle con dos ejemplos. Por un lado, Ariadna Artiles, modelo de éxito, que se negó a participar en la Cibeles Fashion Week cuando obligaron a las chicas a medir el índice de masa corporal. En el otro lado estaría Tara Lynn, una mujer estadounidense, modelo de tallas grandes, que triunfa tanto allí, en Estados Unidos, como en el resto del mundo. Así que ustedes, si tienen que elegir entre una u otra, ¿con cuál se quedarían? Esta. La chica más delgada. Sí. Me gusta más la de sombrero. Con la gordita. Porque me parece mucho más saludable. No, creo que con la más rellenita. La otra da un poco de grima. Con la chica más gordita. ¿Por qué? Porque no se notan los huesos estas y podría estar un poquito más rellenita. Yo con la delgadita. Me quedaría con esa, aunque da un poco de grimilla. Yo con esta, porque está más sana. Hombre, al menos tiene algo. La verdad es que no tiene nada, absolutamente nada. Esta da la sensación de un poco de estar como enferma y bueno, de tener algún problema, un problema ya más. Esta aparenta más sana, más, no sé cómo decirte, es más atractiva. Diversidad de opiniones como en todas las cosas, aunque también hay que decir que para algunos no es tan fácil elegir. Para muchos la virtud está en el equilibrio, ni tanto ni tampoco. Porque una me parece delgadísima y la otra, pues tampoco, tampoco es que sea mi tipo físicamente. Hombre, yo sinceramente casi que, es que con ninguna, o sea, esta me parece demasiado esquelética, me da un poco de miedo y esta. Hombre, pero tampoco está fofa. Algo intermedio, ¿no? Yo ya me daría una intermedia, ni esta tan gordita, ni esta tan negadita.